La verga A la siguiente persona que voy a tratar de convertir en furro Va a ser a la papa favorita de todos A Just Nova Aunque la verdad siento que va a estar un poco difícil de convencerlo Pero vamos a intentarlo Hola, no va Buenos días ¿Estás solo? Sí, quiero traer ¿Qué es esto? Escúchame bien, Nova Necesito algo de ti ¿Qué necesita? Pero no es algo sencillo, Nova Literalmente el mundo depende de esta misión Entonces necesito que lo hagas Va a ser una mierda de las que decir Tienes que ir a Twitter y decir que te guste mi comida ¿O no? No, no, no Esto es algo mucho peor, Nova Peor ¿Qué convertirte en furro? Nova Hola, ¿qué tal? Creo que Discord se bugueó y escuché mal No, no, es que necesito que te conviertas en furro, Nova ¿Por qué en furro? Porque estoy convirtiendo a todos los youtubers en furros Eso es lo que quiere YouTube ¡Youtubers furros! Y eso es lo que yo le voy a dar Mira, mira, escúchame Pero, mira, no está tan mal ¿Qué opinas de esto? Oh Dios, ya sé de dónde salió esa imagen Ahora sé de dónde salió esa imagen Está muy bonito Ok, 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 escúchame Vas a ir a Twitter Y te vas a poner esa foto de perfil ¿Qué te parece? ¿Qué me das a cambio? Tienes que darme a los cambios No lo voy a hacer así por mucho Ok, ok ¿Qué te parece una cita con una VTuber? Especifica que... Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, 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 espera ¿A quién tenía en mente Noa? Noa expuesto Ah, ok Hola, ¿qué te gusta? Ya me acordé Con Nori ¿Eh? Bueno, entonces... Bro, bro, bro ¿Qué? 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 ¿Desde cuándo yo salía en este video? ¿Desde cuándo yo salía en este video? Espérate, espérate Tengo que verlo hace nuevo Tengo que verlo hace nuevo Hola, ¿qué te gusta? Ya me acordé ¿Qué? Con Nori No Bueno, entonces ¿con cuál? Con ninguna Esa era una pregunta trampa, Zorin Era una pregunta trampa Te voy a decir que no a cualquiera ¿Qué opinas de Kendo? Con Kendo te parece muy bueno Se confirma el chip Joder Con burros Con burros, en serio Yo no pensé que Zorin Me shippearía con De todas las personas ¿Qué carajo? ¿Cómo nadie me dijo esto? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me tomó por sorpresa Me tomó por sorpresa Rata, Rufa De burro Pero no me tenías que decirte que era un burro Bueno Mira, lo hago Lo hago Si me das Un bitcoin ¿De dónde crees que voy a sacar eso? Un bitcoin Ok, ok Te doy un beat Vale Listo Es básicamente lo mismo Es básicamente lo mismo Dale, tenemos un trato Están desviando el tema ¡Manden porno!